Y esta insólita historia que se hizo viral en las últimas horas tiene como protagonista este hombre que estamos viendo en imágenes se llama Baltasar Lemos de 60 años fingió su muerte para saber quién iba al funeral el anuncio del fallecimiento y del velorio fueron difundidos por las redes sociales de él Baltasar Lemos de 60 años, el hombre de la cuestionable ocurrencia es oriundo de Brasil y trabaja de ceremonialista se dedica a organizar velorios y contó que en algunos velorios él veía a 500 personas y en otros velorios a solo dos, es por eso que decidió sacarse la duda cuántos irían a su propio velorio y organizó su velorio y fingió su muerte ciertas personas comenzaron a desconfiar de esta situación puntualmente un sobrino que comenzó a investigar en la clínica donde supuestamente estuvo internado en la morbia donde supuestamente fue el cuerpo y no encontraba el cuerpo hasta que decidió dar aviso a la policía allí se descubrió todo el sobrino tras conocer este hecho dio a conocer que era todo una broma y explicó en un comunicado que junto al resto de la familia estaban devastados de que todo haya sido una broma de extremo mal gusto pero esto no es todo porque en medio del velorio apareció el hombre y no solo que dio explicaciones a su familia sino que además decidió festejar su cumpleaños número 60 todo muy normal en la vida de este hombre de 60 años que quería conocer quiénes o cuántas personas iban a su velorio se sacó la duda y terminó festejando su cumpleaños número 60 siempre hay alguien peor que uno somos el primer canal de noticias desde el interior del país transmite desde el histórico chalet rapacioli resistencia chaco norte grande federal somos periodismo con historia y